Bienvenido Capricornio a tu lectura para el mes de junio. Vamos a hacer una lectura de runas para ver cómo viene este mes de junio, qué consejos tienen para darte las runas y por supuesto después vamos a sacar el animal totem que te está acompañando en este mes, que te está guiando. Bien, vamos primero con tu lectura. Bueno, a ver Capricornio, podemos ver que este va a ser un extraordinario mes para vos. Mirá, dentro de lo que es la proyección del aire, que es el elemento aire que representa esa proyección de ideas dentro del mes y la comunicación en este mes, bien, fíjate que la runa que aparece es Gera. Gera es una runa de cambio, de transformación. Habla de que estás en un mes de gran transformación, de gran cambio, desde incluso la filosofía de vida, los pensamientos, todo entra en un proceso de transformación positivo, armónico, como es Gera. Así que es interesante porque este mes no solamente hablamos de una transformación de filosofía, sino de que lo aprendido en los meses anteriores se va a capitalizar en cuanto a crecimiento desde la parte filosófica y desde la lógica y desde la parte analítica, lo que te va a permitir a la vez es una gran transformación que se va a ir viendo, digamos, como consecuencia del crecimiento personal. Por eso es una runa de cambio, pero que tiene este carácter que es muy especial, muy positiva y que vas a poder empezar a recolectar poco a poco los frutos del cambio y ese cambio lo que va a hacer es deshacer nudos y enredos. Me parece un comienzo extraordinario de tu lectura y toda la lectura sigue igual porque fíjate de que dentro de lo que es el elemento fuego, que el fuego representa la proyección energética del mes, energía del día a día para concretar y por supuesto el área laboral. Bien, en ese sentido la runa que aparece es Tagatz. Tagatz es una runa que representa los rayos de la luz del sol, es una runa de claridad. Justamente, fíjate de que después de esta transformación es lógico que veamos que en el elemento fuego justamente entramos en un proceso donde hay particular claridad para ver las oportunidades. Van a estar más claras esas oportunidades, va a haber mayor fuerza en este mes y es una runa que nos marca dedicación en la acción y paciencia porque todo va dando fruto a granito de arena paso a paso. Por eso es un mes muy positivo, más para el área laboral, nos habla de estabilidad, nos habla de seguridad, pero de las propias herramientas que te vas dando ante la vida. De hecho, fíjate de que desde el plano emocional para acompañar esta clase de avances tenemos una runa como Siegel. Siegel es la runa del sol, Siegel-Sóbilo es la runa del yo soy, de empoderamiento personal. Y esto me resulta interesante porque dentro de lo que es el plano del agua, las emociones, el sentir se vuelve motor, está en su centralidad y es un tiempo para preocuparse y ocuparse de ese yo soy. Es tiempo de retroalimentarte y desde ese yo soy, que es ese motor de acción, ese motor de sentir, mejor dicho, se vuelve motor de acción a través de la energía de Dagatz. Es decir, la propia luz que uno irradia genera la claridad para cómo actuar y cuándo actuar en el día a día y a la vez la mente acompaña en el cambio. Me parece un extraordinario mes donde, fíjate de que estamos hablando de una runa de éxito, otra runa de éxito, una runa de transformación. Es un mes de éxito. Para concretar, ¿desde qué área? Desde la pasión, desde el sentir. Necesitamos que el corazón, lo que marca el corazón, avanza en este sentido. ¿Por qué? Porque la lógica acompaña, porque hay buena capacidad analítica y hay buena claridad para cómo concretar en el día a día. Es un mes espléndido, porque fíjate que incluso dentro del elemento tierra, la runa que te está acompañando es Ewas. La tierra representa tu estabilidad, representa la parte concreta y esta runa nos hace referencia a la libertad, a la libre expresión. Es una runa que tiene un particular vínculo con el plano onírico. Es decir, acá aparece el mundo de los sueños para traer mensajes al respecto de lo concreto de que uno, desde el plano onírico, no solo de los sueños, sino que también la intuición, por supuesto, uno reconoce qué es lo que es para uno y en qué momento, y por más que otras personas frente a la pandemia duden, tengan miedo, en este mes Capricornio tenés una particular fuerza de estas características para poder avanzar. No solo avanzar y concretar, sino que también es un mes para expansión emocional. Desde el sentir se viene la expansión, ¿no? El sentir alimenta todas las áreas. Fíjate que no tenemos ninguna runa invertida. A ver qué tótem está acompañando en este mes tan especial como hace rato que no vemos en tu signo, ¿no? Bueno, el tótem que te acompaña es el tótem del caballo. A ver, este justamente es un gran, gran aliado en estos momentos porque el caballo representa ese cabalgar en espíritu. Es un tótem que tiene que ver con la fuerza, con la fuerza, el impulso, la potencia y desde la parte espiritual tiene que ver con la libertad, con ese aspecto de ese chamanismo, de ese tambor para cabalgar en espíritu y poder trabajar desde el área espiritual. Entonces, a trabajar con la energía del caballo. Fíjate que en la tierra esta runa justamente es representada con un caballo y tiene que ver con ese cabalgar en espíritu. Así que me resulta interesante que en este mes también les des el lugar a la parte espiritual y que a la vez también pongamos esa atracción, esa atracción a sangre para concretar sin sufrimiento sino con libertad, con plena libertad. De hecho, este tótem tiene una particular, digamos, una particularidad que se trabaja con cuatro caballos. Hay cuatro caballos diferentes con los cuales podés cabalgar en espíritu o que te pueden aportar a la hora de meditar con este tótem para absorber mejor sus dones y cualidades. Al respecto de eso, para no hacerte tan largo este video, te voy a dejar de este tótem y de este amuleto un video en especial donde hablamos de los cuatro caballos y por otra parte, al respecto de las cuatro runas que salieron en el día de hoy, también te voy a estar dejando ahí un video para que puedas aprovechar y sacar mayor provecho de esta lectura teniendo el significado específico de cada runa. Y sin más, espero que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y nos vemos en un próximo episodio. Que tengas un extraordinario mes de junio. Hasta pronto. Bueno queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashword y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides por supuesto de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!